muy pero muy buenas a todos a todas les habla su amigo y hermano de sus dos canales genera ingresos por internet y nada con dos respaldó imbo dólar ya sabemos que ya sacado vídeo de esta página les estoy mostrando cada vez que voy descubriendo cositas tomó de un suscriptor del canal un amigo de este truquito para llenar esta barra de aquí más rápido y no es con los juegos saben que en el vídeo anterior dije que con los juegos enseñó un truco de cómo ponerla en automático ahora le voy a enseñar un truco que es este vamos a ir aquí al buscador vamos a elegir aquí web escribimos cualquier palabra yo como estoy viciado con chivas yo escribo chivas y le doy a buscar y por cada búsqueda que hagamos nos van a llenar la barrita y esto lo llené yo en menos de dos minutos claro esto tiene un límite esto no todo el tiempo va a ser así no todo el tiempo esa barrita nos va a dar o sea se nos va a llenar cada vez que hagamos una búsqueda va a haber un momento que ya no nos va a dar más más scratch entonces qué hago yo yo recargo la página para hacer una búsqueda nueva o recargar la página yo recargo la página y él lo toma como si tuviera siendo una búsqueda nueva y así tan fácil podemos conseguir el scratch en este otro método nuevo como pueden ver ya me falta poquito y vieron que en el vídeo anterior yo había cobrado aquí dicen que tenemos de 1 a 4 veces que nos dan a la semana para cobrar y aquí de 1 a 4 es crash para que se llene otra vez la barrita o sea que es muy bueno y muy fácil hacerlo y más rápido que hasta jugando los mini juegos entonces háganlo hasta que ya no les dé más oportunidad en la semana porque aquí dice que llevamos uno de cuatro en la semana no sé cuántas veces nos va a permitir hacerlo no sabemos que son cuatro veces pero cuántas veces cobrar me imagino que debe ser igual cuando se llene y aquí llegamos miren ya no voy a cobrar ya voy a darle scratch y vamos a ver si tenemos suerte nos sacamos 100 dólares 8 céntimos 5 céntimos 8 hay 8 céntimos como ya será no ganamos 8 céntimos de dólar y empezó la barrita desde cero otra vez miren vuelvo a recargar recargamos dos veces tres veces recargamos la página recargamos de nuevo y como pueden ver miren lo rápido que ya se llena la barra ha sido de rapidez así que espero que aprovechen este truco también para llegar lo más rápido posible a estos 15 dólares sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano nanoco y si no conocen nada de esto y es primera vez que ven este vídeo en la descripción les voy a dejar los últimos dos vídeos que acabo de subir de esta plataforma nos vemos un próximo vídeo bye bye